El monstruo y la fiesta Un libro sobre Evita Un nuevo libro tuyo Sí, te cuento un poquito Y a ustedes y a la audiencia Es un relato Se puede decir con personajes Históricos reales De aquel momento, de mediados del siglo XX Y lo que trata de hacer el libro Es recordarla a Evita Pero también a sus opositores A los opositores del peronismo Por momentos El recurso de la escritura Me lleva a Hacer un contrapunto Que no es un contrapunto real Porque no se produjo Pero pudo haberse producido Porque las ideas Son las mismas de un lado y del otro Y ese debate todavía Continúa Ahí, digamos, podemos Recordar a figuras De la cultura De aquella época Obviamente Borges y Bioy Casares Que son los autores Del cuento La fiesta del monstruo Que de alguna manera Yo tomo Como referencia Para el título del libro Al darlo vuelta Al hablar del monstruo Y de la fiesta Y también Otras figuras Obviamente Del arco político Pero te mencionaba A figuras culturales Porque hay mucha riqueza En ese análisis Que hoy uno puede tildar Genéricamente De antiperonista Pero Es muy interesante Volver a A ver Qué tipo de argumentaciones Daban Cuando Trataban En el año 56 Básicamente Que es cuando Tuvieron más posibilidad De expresarse Este tipo de Estos personajes Que inclusive Fueron premiados Por la revolución libertadora Porque Muchos de ellos Tuvieron cargos públicos Lo cual demostraba Su compromiso Con Con el derrocamiento De Perón Y con Con una nueva situación ¿No? ¿Quién sería el monstruo? ¿Y cuál sería la fiesta? Bueno La fiesta Obviamente Es el reconocimiento De derechos Y la La amplitud De transformaciones Sociales En favor del pueblo Que se dieron Durante esa época El monstruo Dicho así Por Borges Y Bioy Casares No está nombrado Pero es obvio Que se trata Del conductor Del movimiento Justicialista Que digamos Fue el que generó Junto con Evita Tanto odio ¿No? Un odio Que lamentablemente Todavía Se transforma Y perdura Y se mantiene Nuevas figuras Populares Bueno Como es el caso De Cristina En algún Artículo Que escribí Por ahí Expongo Que si Evita Viviera Sería Pero escripta En realidad Alguna forma O hubieran intentado Borrarla del mapa O la hubieran Inhabilitado Para ejercer Algún cargo público Como ocurre En la actualidad Bueno Lo cierto es que El libro Se apoya mucho En el fervor El ardor De las expresiones De Evita Que por supuesto Por escrito No salen tan lindas Como cuando uno la ve Digamos En Youtube O en otro En formato Audiovisual Pero sí Logra transmitir Como siempre Digamos Un posicionamiento Muy claro Antioligárquico En favor De los descamisados Como se decía antes Pero Del sector Popular Trabajador Y bueno Ese es un poquito El material Con el cual Estuve trabajando Solo una aclaración No es un libro Histórico En el sentido Estricto Si bien tomo Digamos La base Son declaraciones O escritos Fidedignos Pero de alguna manera Utilizo recursos Que tratan de acercar A los nuevos lectores Básicamente La gente joven Recursos que por ahí Por momentos Aparecen como Un texto teatral En un diálogo Que no se produjo En la realidad Pero que pudo haberse producido Y entonces Cuando confrontamos A Evita Con Sábato O con Figuras De partidos Socialistas Bueno Todo ese tipo De cosas Creo que le dan Un poco De pimienta A lo que yo escribí ¿No? Qué cosa Que se repitan Con cada uno De los que encabeza El movimiento popular Y la ampliación De derechos Y la lucha Por la soberanía Todos estos personajes Recortados Por La política exterior Para Latinoamérica De los Estados Unidos Y la influencia Cultural Que impone El Reino Unido De Gran Bretaña Sobre los países Del Tercer Mundo Este Monten la misma escena Con la misma comedia Con los mismos integrantes Cambiando los actores ¿No? Ayer Perón Después Néstor Ayer Evita Después Cristina ¿No? Sí, evidentemente Y como bien lo marcás Martín Hay intereses Muy claros Se vivieron En el 56 57 58 Con el ingreso De capitales Externos Básicamente De Estados Unidos Y hoy en día Es obvio Que cualquier intento Popular De ejercicio Del poder Va a ser combatido Por cuestiones Ideológicas Y simbólicas Pero también Por Por el El objetivo De arrebatar Riqueza Recursos naturales Esclavizar al pueblo Sacar un Un rédito Como Como lo estuvieron Haciendo En los años 30 Antes de la llegada Del peronismo Y como Lamentablemente Continuaron Haciéndolo Durante muchos años Durante la prescripción Y durante la última Dictadura militar Es una batalla Histórica Lo lamentable Lo lamentable Es que En todo esto Se fue Espiralizando La violencia Hasta llegar Al caso extremo De la última dictadura Pero bueno Volviendo un poquito Al libro Creo que Vale la pena Es como gratificante Refrescante Recordar Esa forma De expresión Ese estilo Indudablemente Eva tuvo Una Una forma De decir las cosas Que Que repercutió Y que hizo Que hoy en día Sea tan recordada No solo acá Sino en todo el mundo Digamos Como una figura Indudablemente Que Que no está con nosotros Pero está Está muy Muy presente Y Yo creo que Que Encarna luchas Previas Encarnan luchas Actuales Y seguirá Encarnando luchas Posteriores Para acomodar Un poquito Eso de De la justicia Social Una persona Que Resumió Tanto amor Por parte Del pueblo De la gente Tanto amor Esa construcción De amor Tan concreta Tan enorme Que prácticamente Tiñó A la sociedad Argentina De un sentimiento Nuevo Que no se había Expresado Antes Con una figura Pública Tan Tan expuesta ¿No? Sí Sin duda Esta jovencita Creo que nos enseñó Mucho A todos Y nos sigue enseñando Aún cuando no No esté presente En vida ¿No? Es Es insolayable Pero En el libro También Pongo Otros elementos Insolayables Que son Lo de Muchos opositores Que continúan Repitiendo Mentiras Elegiversaciones O aún Desde la honestidad Errores Equívocos Que se fueron Construyendo Durante tantos Años De no libertad ¿No? Porque Si tomamos Del 55 Al 73 El breve Plazo Hasta el 76 Y después Los años Del proceso Militar Último Fueron Muchos Muchos Años De Tratar Inclusive Hasta De borrar La idea Del peronismo Y obviamente Evita Como una figura Central Le vamos a pedir A Coco Manuquian De Editorial Sicus Un par De ejemplares Del libro Para sortear Entre nuestros Ollentes Y le vamos a pedir Que pida Tu Tu dedicatoria Tu firma Para que Tengan La exclusividad De un libro Firmado Por su autor En un tema Tan importante Tan profundo ¿No? Bueno Muchas gracias Martín La verdad que Te agradezco Como Bueno De paso Agradezco Tu gestión En Telam Durante la cual Fuimos compañeros De trabajo Y realmente Reconozco El esfuerzo Que haces En tu programa Para Para mantener Estas ideas Una sola cosita Por las dudas Que se nos acabé El tiempo Se acerca La feria del libro Dentro de 10 días Arranca Obviamente El stand De Ediciones Sicus Va a tener El libro En venta Lo mismo Que El De la Municipalidad De Escobar Que organizó También Un stand Y es donde Yo estoy viviendo En este momento Y Hay una presentación Que voy a hacer El 7 de mayo No casualmente El 7 de mayo Porque es el aniversario Del nacimiento De Eva Claro Y esto se va a hacer En el stand De ATE De la Asociación De Trabajadores Del Estado Bueno Eso falta todavía Un par de semanas Este Pero Pero bueno Lo que Vállamolo anunciando Vállamolo anunciando El programa está El programa está a tu disposición Daniel Bueno Muchísimas gracias Daniel Sosa Un abrazo Un abrazo Daniel Buena suerte La mañana La mañana del domingo Con Martín García Hay que ir persuadiendo Si es preciso De a uno Para que cada uno Sepa sacrificar Un poco de lo suyo En bien del conjunto Predicamos Con el ejemplo Que es la mejor De todas las predicas 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 Gracias.